ahora amigos ya nos vamos a la escalita vamos a salir un rato vamos a dar la vuelta y ahorita regresamos algunos centímetros más tarde hola mis amigos qué tal miren ya venimos a cascala pasamos a este lugar a comer está bien bonito bien rica la comida que preparan aquí por supuesto que vinimos a los tacos aquí este lugar se llama la gran avenida y preparan tacos al pastor tacos árabes y diferentes platillos que tienen así es que pues vamos a deleitarnos con esta comida y hace hambre y pues ahorita les mostramos todo lo que pedimos todo lo que nos vamos a devorar aquí mi hijo ya le entró con ganas a los tacos al pastor mi esposo yo pedimos un liste con quesito ya está la salsa rico de gallo así es que a comer ahora ya nos dirigimos hacia el gran patio es un lugar donde hay muchas tiendas está bastante grande y ahorita vamos a ir a ver qué hay por ahí vamos a checar precios de algunas cosas para la construcción de nuestra casita aquí en este gran patio está la tienda de sam's está walmart está coppel está este home depot y hay muchas cosas para ver para entretenernos y como siempre mi hijo le encanta ir a la juguetilante bueno amigos pues vamos a empezar a recorrer vamos a caminar vamos a ver qué encontramos por aquí miren por ejemplo esta tienda venden muchos artículos chinos venden una gran variedad de cositas acá hay una zapatería yo desde cuando tengo ganas de unos tenis nuevos pero pues nada más andamos viendo y de este lado también está walmart miren de este lado hacia allá adentro pues ya está todo lo de walmart pero pues ahorita vamos a ver qué vamos a hacer encontramos este lugar donde venden crepas y a mi esposo le encantan las crepas y anda escogiendo una que tenga duraz aparte estamos haciendo tiempo porque qué creen que se vino el aguacero y está lloviendo bien fuerte y nosotros no podemos salir porque queremos ir a home depot a ver precios y como está el aguacero pues nos estamos esperando a que pase un momento para podernos ir hacia otro lugar a ver más cosas ahorita estamos aquí esperando nuestra crepa y vamos a ver qué tal está el aguacero ahorita les muestro a ver si ya este ya bajó un poco para que podamos ir a ver otro lugar y mostrarles el recorrido de este día miren amigos todavía sigue lloviendo escucha el agua y pues en vista de eso pues vamos a pasar a walmart a ver qué hay no venimos a comprar algo importante simplemente venimos a checar precios miren de este lado nos encontramos la tienda de plichos está un poco más grandecita que las que hay allá por bodega horrera aquí ya hay todo lo de disfraces para halloween hay una gran variedad de cosas a 22 pesos bueno pues nos vamos a ir a walmart mientras en lo que se quita la lluvia vamos a ver también vamos a dar la vuelta a ver qué encontramos qué vemos y después nos vamos a home depot para checar lo de los precios de las puertas del sistema eléctrico que es el cable los apagadores o no sé cómo se llaman y vamos a ver qué más hay y pues ya entramos a walmart venimos a ver qué hay por aquí andamos viendo algunas cosillas y pues vamos a ver todo lo que se pueda a ver si hay ofertas a ver si podemos aprovechar con algo el chiste es divertirnos pasárnoslas bien porque a nosotros nos encanta andar caminando y viendo cosas bueno pues ya salimos qué creen amigos no me dejaron grabar en home depot este ya sacamos nuestra mochila y algunas cosas que teníamos teníamos guardadas ahí en el locker de walmart este ya nos vamos a ir en vista de que no nos dejaron grabar pues voy a hacer otro video para mostrarles lo que compramos y pues ya nos vamos porque también hay que ir a buscar el transporte que nos va a llevar de regreso bueno amigos pues ya pasamos aquí a este lugar vamos a comer una pizza ya son como las 9 de la noche ya tenemos hambre y pasamos aquí a comer una pizza en las pizzas Williams están deliciosas ya pasamos a comer después de un largo viaje aquí andamos saluden vamos a echarnos una pizza ya estamos esperando nuestra orden pedimos una pizza ranchera y mitad hawaiana miren ya la trajeron está delicioso bueno amigos pues hasta aquí se acabó nuestro recorrido espero que les guste nuestro video sigan apoyándonos se los agradecemos mucho y nos vemos la próxima yo también quiero suscríbanse amigos suscríbanse amigos y nos vemos en el próximo video